Escúchame weón, he tenido el peor día de mi vida weón Fui al cine, no había nada que ver en el cine Y solamente había para ver Rápidos y Curiosos Sense Weón, weón, y hay una escena Escúchame, no, hay una escena En la que Vin Diesel está en su carro En un puente, en un puente que tiene un hueco Y viene un tanque del otro lado Y una bola sale volando Y Vin Diesel sale volando Y se enchojan en el aire weón En el aire weón Y caen encima de un carro Y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá Tuve fe ¿Qué? ¿Qué? Y entonces voy a mi casa Voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido Y no tiene subtítulos Y está traducida al español de España weón Al español de España weón Al español de España weón Y a mi pata le has vendido una Que tenías ahí otra película Man, ya, la misma película Man, ya, la misma película La misma película Con subtítulos weón ¿Por qué weón? Tenías ahí weón Ahí la tenías Ya Entonces tú me vas No te rías weón Entonces quiero que me des Porque eres así Tenías otra película ahí Con subtítulos weón Y obviamente esto vamos a estar grabando hace Cinco minutos